El curso de árbitro que cursamos en el 97, éramos aproximadamente 40 mujeres las que nos anotamos en el curso. De a poco, con las pruebas físicas, fueron descartando, lamentablemente, compañeras, hasta quedar 15. Era un curso mixto, y los profesores en aquel momento, Oriol Chino de Arroz, ya fallecido, lamentablemente, y arrestó Filippi. Era todo un acontecimiento hasta que los profesores daban las clases, acostumbrados a los hombres, nada que ver con las mujeres. Fuimos quedando las que quedamos, al final nos recibimos 6 árbitras en ese curso. Primeras fueron 3, después se recibieron al mes siguiente 3 más, pero en sí fuimos las 6 primeras que incursamos en este campo de arbitraje. Digamos que los partidos femeninos antes no estaban tan, estaban en buenas condiciones, digamos, en todo tipo de equipamiento, de las canchas, era todo un tema. Pero bueno, queda poco, comparado con hoy en día, hoy está muy, 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 muy a nivel alto el fútbol femenino acá en Uruguay. Y cada día va a estar, ojalá, mejor. El primer partido que debutamos en la cancha del Palermo, una sub-15, el 21 de junio del 98, fue muy bueno, fue excelente. Primero este que la gente aplaudió, cosa que nunca, creo que fue la primera y última vez. Pero bueno, y después el apoyo también del Colegio Árbitro en ese momento, el docente, por ejemplo, mi docente estaba, en el segundo tiempo entró a la cancha, se sentó en una esquina. Y, o sea, me dio para adelante, o sea, bueno, estaba más seguro, más tranquilo. Y bueno, fue un debut, por suerte, dentro de todo, fue bueno. Ese debut lo hice con Javier Bentancourt, que hoy en día es árbitro, de primera, y con Abel Eches, justamente, otra compañera. Hoy en día, no quise dejar el arbitraje. En 2009 hice el curso de asesora, de veedora. Y bueno, recibiéndome, en el 2010 ya estando en las canchas, como veedora, asesora, que es evaluar a los árbitros. En mi caso es los árbitros inferiores. Contentísima con lo que hago, muy apoyada por mis compañeros. Y realmente ninguna discriminación de nada, por suerte, en este donde estoy. Creo que vimos ese puntapié importante en el arbitraje, por suerte. Ojalá que hayan más árbitros todavía femeninas. Creo que sería muy bueno para todos, nuevo para el fútbol.